Un saludo a los televidentes y la Fiscalía General de la Nación logró la captura de un concejal en Neiva y dos empleados de un centro hospitalario en la misma ciudad como presuntos responsables de corrupción al elector y concierto para delinquir. El gerente, desde altos directivos de ese hospital, estaban construyendo a los empleados y a los contratistas de ese hospital a participar y votar por un candidato al consejo y a comprar bonos para financiar una campaña de un concejal al consejo. La Fiscalía General de la Nación, el CTI, adelantó toda una etapa investigativa, recogió fotografías, declaraciones, testimonios, entrevistas y encontró elementos donde compromete muy posiblemente al gerente de ese hospital y a un concejal activo. Los capturados fueron puestos a disposición de un juez de control de garantías y el ente acusador continuará investigaciones a otras entidades por casos similares. Desde el búnker de la Fiscalía, informa María Alejandra Manrique.